Este programa es irreal y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. ¿Qué es lo que hace que una serie sea buena? ¿Podría ser el diseño de personajes? ¿Podría ser la animación? ¿Acaso sería la historia? Bueno, todos estos son elementos importantes para que pueda triunfar una serie, pero hay un elemento más importante. ¿Cuál es la diferencia? ¡La presentación! Solo con ver el trailer de la serie de He-Man ya estamos con el hype a todo lo que da. Si aún no has visto el trailer se los recomiendo, estará en la descripción del video. La presentación de la serie y su nuevo trailer no solo es épico, también posee un vistazo muy general a lo que sería la serie, la cual de hecho esta vez recomendaré que la vean en inglés, ya que las voces originales de Estados Unidos son muy buenas, se nota el trabajo de las mismas, mientras que las voces en español latino aún no las he podido escuchar del todo, pero lo poco que he escuchado en los trailers la verdad no me convence demasiado. ¿Recuerdan que mencioné que algún pendejo o pendeja de cristal se enojaría por los diseños de las mujeres por ser musculosas? Bueno, era demasiado obvio que pasaría y ya pasó. La gente comenzó a quejarse sobre el hecho de la anatomía de las mujeres, diciendo que son demasiado musculosas, que parecen hombres, pero bueno, estas personas al parecer nunca han visto los Juegos Olímpicos o a físico-culturistas mujeres. No saben cómo se puede ver una mujer musculosa y créanme que se ven hermosas. Un claro ejemplo de mujeres fuertes en videojuegos podría ser Sarja de Overwatch, o también en caricaturas tenemos a Susana Salvaje de Hora de Aventura, pero el hecho de que sea musculosa no afecta en nada la perspectiva de las mujeres. ¿Qué esperas de alguien que debe de pelear para sobrevivir y que vive en un mundo post-apocalíptico? Claro que estará entrenada y será musculosa, no como los hombres, pero bueno, estará muy fuerte. Pero de nada sirve tratar de hacer entender a esta gente. Es como hablar con una pared, y al menos la pared me prestaría atención a lo que digo. Pasando de tema y que ya cumplí con mi agenda política, la serie se ve demasiado bien. La animación y los colores combinan muy bien, y el diseño de personajes se encaja de manera perfecta en el mundo que quieren presentar. Recuerdo que de niño He-Man era uno de mis ídolos. Incluso fui al cine a ver la película de live-action, tenía juguetes y me gustaba el diseño de Skeletor y He-Man. Lo mismo pasa ahora, ya que los diseños se cambiaron para bien, mostrando a un Skeletor más amenazante y que debes temer. Es como la presentación de Lich de Hora de Aventura, siendo un personaje muy poderoso y con ejércitos a su disposición. Mientras que He-Man es como lo recordamos, alguien musculoso que le entra a los chingadazos sin tener temor alguno. Espero que las historias que cuentan sean mejores que las anteriores, ya que las otras serán demasiado básicas, pero aún así esperemos mucho de la serie, ya que después de tanto tiempo la veremos de nuevo con sus mejoras y ya decidiremos si es tan épica como creímos o si sería una serie más del montón. En cuanto a los demás personajes, al verlos me entra recuerdos de Vietnam, no malos sino buenos, ya que los han cambiado mucho, incluso Orko que era un personaje cómico en la otra serie, ahora se le ve más fuerte y serio, siendo un verdadero mago que es capaz de luchar y no solo hacer chistes. Los demás personajes se ven geniales con el estilo de animación y solo falta verlos pelea para darnos cuenta de que la serie es más seria de lo que pensamos. Puede que veamos chistes, pero ya no veremos esa característica risa de He-Man que siempre salía. Algo que sí me sorprendería en la serie es si harán alguna mención de She-Ra y Ordak, ya que la misma también está dentro del universo de He-Man. Puede que solo la mencionen y no sabemos si estará ligada a los hechos ocurridos en la serie de She-Ra. Esperemos ver algún crossover entre los dos, aunque no creo que sea tan épico como la serie lo pueda mostrar. A todo esto, ¿de qué trata la serie de He-Man? Bueno, normalmente era la lucha del bien contra el mal, pero la verdadera historia nos contaba lo siguiente. El reino de Eternia vivía bajo la amenaza del Consejo del Mal, una fuerza comandada por Skeletor, que quería hacerse con el control de Eternia y someter a todos los habitantes. Ya saben, el clásico plan Malévolo. Las fuerzas del bien consiguieron detener a este Consejo del Mal, encerrándolos en un muro místico, pero el día en que el Príncipe Adam cumple 16 años consiguen escapar. La hechicera del Castillo de Grayskull detecta esa fuerza negativa y solicita la presencia del Príncipe Adam, pues a partir de ahora tendrá una importante misión que cumplir. Debe defender el Castillo de Grayskull, el cual alberga un gran poder que el Consejo del Mal pretendía dominar. En el pasado, los poderosos ancestros decidieron proteger el castillo fundiéndose en un solo ser y concentrado su poder en el mismo. El Príncipe Adam es el escogido para recoger todo ese poder a través de una espada mágica. En el momento en el que Adam empuña la espada y pronunciaba las palabras de ¡Por el poder de Grayskull! ¡Ah, ya tengo el poder! El joven se convierte en el guerrero más poderoso del universo, He-Man. Es así como el Príncipe Adam viviría ahora una doble vida y ocultará su segunda identidad a sus seres queridos, hecho que solo conocerán algunos personajes de la serie. Nadie sabe quién es el verdadero He-Man, que es el protector y defensor de la ciudad de Eternia y de las fuerzas del bien. Junto a él estarán los amos del universo, unos guerreros muy poderosos que ayudarán a que Skeletor y el mal nunca pueda triunfar en Eternia. Como ven, la temática es muy simple y me gustaría ver cómo van a tratar esta nueva serie, si seguirán el guión original o si la misma tendrá más toques en el guión. Según la empresa encargada, la serie sería hecha no para el público infantil, sino que va dirigida para los verdaderos fans de la serie, siendo esta remasterizada y modificada, con tintes más adultos en sus guiones. Así que esperemos y tengan razón. Podríamos estar frente a una nueva serie épica o ante un fracaso comercial. Eso lo decidiremos en cuanto la serie esté disponible. No te la pierdas en la plataforma de Netflix a partir de este 23 de julio. Para terminar, le agradezco a los miembros del canal, ya que gracias a ellos se realizan estos videos. Únete a la comunidad de Discord y mis redes de artista para mayores de 18 años. Gracias por ver el video. Soy Phil el Mago y ya tengo el poder. Uno, dos, puta violento. Uno, dos, puta violento. Y ahora qué pasa? Y ahora qué pasa? ¡Eh! ¡Suscríbete al canal!